Hola mis queridos estudiosos de la anatomía, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo anatómico de este canal Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy bueno, les traigo la segunda entrega de la aracnoide, la segunda y última. Hoy hablaremos acerca de las cisternas del espacio subaracnoidea. Ya en el vídeo anterior hablamos de las generalidades de la aracnoide y hablamos en sí de lo que es el espacio subaracnoideo. Ahora vamos a hablar de una peculiaridad que tiene este espacio subaracnoideo, que no son más que unas dilataciones, unos ensanchamientos que corresponden entonces a las famosas cisternas subaracnoideas. Muy bien, recordándoles el esquema que siempre les traigo, las meninges se viven en dos grandes grupos. Tenemos la gruesa, que es la paquimeninge, que está dada solamente por la dura madre. Y luego tenemos las meninges que son un poco más delgadas, que son las leptomeninges, en las cuales tenemos a la aracnoides y a la pia madre. Justamente vean que el vídeo de hoy corresponde a la aracnoides. Entonces para esquematizarle eso, vean que el encéfalo está revestido por la más interna de las meninges, que es la pia madre. Por fuera de la pia madre tendríamos a la aracnoides y por fuera de la aracnoides tendríamos a la dura madre. Entonces esta dura madre estaría en contacto con la tablilla ósea de la bóveda craneal. Y me quedarían entonces dos espacios en relación a estas meninges. Uno que estaría entre la pia madre y la aracnoides, que es el espacio subaracnoideo en el cual es donde se encuentran estos ensanchamientos que hablaremos hoy, que son las cisternas subaracnoideas. Y por fuera de ese espacio, es decir, entre la aracnoides y la dura madre, allí tendríamos el espacio subdural. Muy bien, recordando entonces esta parte básica de generalidades, vamos a hablar de estas cisternas, que yo les dije que no son más que ensanchamiento, que tiene el espacio subaracnoideo. Una característica básica de estas cisternas es que se encuentran todas en relación a la base del cráneo. Vean que en relación a la bóveda craneal no encontramos esos ensanchamientos, sino que está el espacio subaracnoideo sin ensancharse como tal. Entonces, para hacer un poco más fácil el estudio, vamos a dividir estas cisternas subaracnoideas en dos grandes grupos. Las cisternas que se encuentran en la celda cerebral, recuerden ustedes que en el video de Duramare hablábamos de lo que era la celda cerebral, específicamente en el video de Duramare 3. Y, o era en el de 4, no recuerdo bien, habría que buscar. Y el otro grupo son las cisternas que se encuentran entonces en la celda cerebelosa, que también la tocamos en el mismo video de Duramare. Vamos a comenzar primero explicándoles cuáles son las cisternas que se encuentran en la celda cerebral, y luego hablaremos de las que se encuentran en la celda cerebelosa. Comenzando entonces con la parte más anterior, con la famosa cisterna quiasmática. Vean que el nombre quiasmático ya te dice que está en relación al quiasma óptico. Esta pequeña cisterna quiasmática es única, es impar, se encuentra en la línea media, y se va, digamos, a encontrar delimitada entre el quiasma óptico por abajo y un poco por atrás, que es esta estructura que usted ve aquí. Y vamos a ver que por arriba se va a encontrar la cisura interhemisférica, recuerden que es la que separa ambos hemisferios cerebrales, y vemos aquí la punta de la rodilla del cuerpo calloso que la va a terminar de delimitar hacia arriba. De manera que esta cisterna no solamente se limita solamente a este espacio de la base, sino que invade un poco hacia arriba. Vamos a ver también que por abajo va a tocar la parte más anterior del diafragma celar. O la famosa tienda de la hipófisis. Entonces, por delante del tallo hipofisiario está el diafragma celar, y entonces él se va a encontrar prácticamente por debajo también de esta cisterna quiasmática. Vamos a hablar cuáles son las comunicaciones que tiene esta cisterna quiasmática. Vamos a ver que hacia abajo y un poco hacia atrás se comunica. Cuando hablo de comunicaciones que literalmente a los lados del tallo hipofisiario, que es un espacio por donde puede circular, recuerden que aquí en el espacio subaracnoideo circula líquido cefalorraquídeo. Entonces, bueno, por aquí entonces también puede comunicarse a través de la cisterna interpeduncular y continuar o hacer continuo el espacio subaracnoideo. Vamos a ver que hacia arriba vamos a tener a la cisterna que queda enfrente de la lámina terminal, que algunos autores la llaman cisterna de la lámina terminal. Ojo, aquí nada más vamos a tocar las cisternas grandes. Si usted ve que en la literatura hay unas que nombran muchísimas cisternas de poco valor anatómico. Entonces hablan de una cisterna de la lámina terminal, recuerden que esta es la lámina terminal, entonces se encontraría a este nivel. Y un poco más hacia arriba se continuaría con la cisterna que está a lo largo del cuerpo calloso, entonces se denominaría la cisterna pericallosa. Lateralmente, lo que pasa es que para ver la lateral tendríamos que ver otra imagen, se va a continuar con las fosas cerebrales laterales, o la cisterna de las fosas cerebrales laterales, ya veremos. Entonces aquí arriba, esta sería la cisterna quiasmática, entonces aquí arriba con la cisterna de la lámina terminal y vean cómo hay continuidad con la cisterna pericallosa. Visto, bueno, desde abajo, aquí tendríamos la cisterna quiasmática, vean el quiasma óptico, un poco más hacia arriba, aquí vemos la lámina terminal, y esto ya es la rodilla del cuerpo calloso, entonces todo esto es la cisura interhemisférica, y hacia allá me metería hacia la cisterna pericallosa. Vean que hacia los lados, bueno, hay unos espacios que están entre el lóbulo, ese sería el temporal del hemisferio cerebral y el lóbulo frontal, y eso sería la cisterna de la fosa cerebral lateral. Entonces, como eso tendría comunicación directa con la cisterna mediana, que es la cisterna quiasmática. Visto desde aquí, vemos nuevamente la cisterna quiasmática, cómo se continúa hacia arriba con la lámina terminal, hasta acá con la pericallosa, todo eso en relación, como les dije, a la cisura interhemisférica, y hacia los lados, hacia acá, la cisterna de las fosas cerebrales laterales. Vamos a pasar ahora a hablar de la cisterna interpeduncular, pero antes, no te vayas a despegar del video. Es importante que te suscribas al canal, donde tú ves que dice suscribirse, le das clic aquí en la esquina de abajo, a la inferior derecha, y automáticamente quedas suscrito a los más de 260 videos anatómicos. Si hay alguno que no encuentres, sigo haciendo siempre, pueden ver que subo casi interdiario, o a veces a diario, ustedes me lo escriben en los comentarios de los videos, que siempre los leo, y algunos los respondo inclusive, y los tomo en cuenta, a la hora de realizar los siguientes videos. Nos habíamos quedado en la cisterna interpeduncular, que es la cisterna que, bueno, está a póster o inferior a la quiasmática. Esta cisterna interpeduncular, igualmente es única, es impar, es mediana, vamos a ver que está entre el quiasma óptico, por delante, ok, ahí lo vemos señalado, y por detrás vamos a ver al mesencefalo, un poco más arriba, y vamos a ver al puente. Serían dos estructuras que la limitarían posteriormente. ¿Cómo se va a comunicar esta cisterna interpeduncular? Ojo, vemos que abajo está en relación con parte de la fosa craneal, bueno, a este nivel sería la fosa craneal ya media, ¿sí? A este nivel. Y parte, un poquitico hacia adelante, con la parte más posterior del diafragma celado. Muy bien. ¿Qué comunicaciones tendría la cisterna interpeduncular? Vemos que hacia abajo se continuaría con la cisterna prepontina, vean, que es una de las comunicaciones estrechas, y hacia los lados con la cisterna pontocerevelosa, que se las debo porque no se ve en esta imagen, porque eso sería hacia los lados, y en esta imagen es imposible ver los laterales. Vamos hacia arriba y hacia adelante, se continúa con la cisterna quiasmática, que fue la que vimos ahorita, y bueno, les aprovecho esta imagen, les enseño aquí este nivel. Recuerden que aquí estaba la quiasmática, por delante del quiasma, y aquí, por detrás y por debajo del quiasma, la interpeduncular. Aquí estarían los pedúnculos del mesencefalo, los cerebrales, por eso es que se llaman así. Entonces, vean que hacia los lados tendríamos la cisterna que está entre el puente y el cerebelo, que es la pontocerevelosa, ¿ok? Esa que les estoy señalando justamente, entre el puente y el cerebelo. Eso sería la comunicación lateral. Vamos a ver también, bueno, hacia lateral y hacia abajo. Vamos a ver también, más hacia lateral, la cisterna de las fosas cerebrales laterales, que fue la que vimos ahorita, que era la que se metía en relación justamente al lóbulo temporal, entre el lóbulo temporal y el lóbulo frontal, y entre el lóbulo temporal y la base del cráneo, en ese caso, que sería la fosa craneal media, en donde se aloja ese lóbulo temporal. Pasamos entonces, recuerden que seguimos hablando de las cisternas de la celda cerebral, no hemos pasado todavía a las de la celda cerebiloso. Nos vamos hacia atrás y vemos a la cisterna cuadrigémina. Esta cisterna cuadrigémina o cuadrigémina se llama así por estar en contacto con la lámina cuadrigémina, la lámina del mesencefalo. Vamos a ver que ella se encuentra prácticamente una parte entre el cerebro y el cerebelo, vean que es una de las cisternas más dilatadas, más anchas que vamos a encontrar. Muy bien, vamos a ver que anteriormente va a tener a la glándula pineal y va a tener a los colículos de la lámina cuadrigémina del mesencefalo. Recuerden que eran una lámina de cuatro colículos, dos superiores y dos inferiores, vean que son relación anterior. Vamos a ver que por arriba va a tener al esplenio o la punta posterior del cuerpo calloso. También vamos a ver que las estructuras que formarían el velo medular superior, que sería esto, también ayudan a delimitar la cisterna cuadrigémina. De hecho, vemos que por abajo, aquí lo están nombrando, que tanto el cerebelo como el velo medular superior más los pedúnculos cerebelosos superiores estarían por debajo, limitándolo inferiormente. Cerevelo, velo medular superior y pedúnculo cerebeloso superior. Recuerden que para usted estudiar esta cisterna subaracnoidea, usted tiene que dominar toda la anatomía del tronco encefálico y del telencefalo en sí, porque si no, no vas a entender nada de estas relaciones de las cuales yo te estoy hablando. Esto es uno de los últimos temas que se estudia en neuroanatomía. Vamos a ver que como contenido importante de esta cisterna cuadrigémina, vamos a tener a la famosa vena cerebral magna o vena cerebral mayor. Ok, fíjense ustedes entonces, aquí en esta visión inferior vemos el esplenio del cuerpo calloso, aquí medio se ven los colículos de la lámina cuadrigémina, porque aquí estaríamos en presencia de la cisterna cuadrigémina, que yo les dije que hacia arriba está limitada por el esplenio del cuerpo calloso. ¿Qué comunicaciones va a tener esta cisterna cuadrigémina? Hacia arriba, bueno, la cisterna pericallosa que le da la vuelta a todo el cuerpo calloso y termina aquí adelante, recuerdan, comunicándose con la cisterna quiasmática. Vamos a ver hacia lateral la cisterna ambience, que en esta imagen nunca se van a ver las relaciones laterales, ya se les enseño ahorita, pero sí quiero que sepan que alrededor del mesencefalo, en los laterales del mesencefalo está la cisterna ambience, como que si fuera un anillo que le hiciera esa cisterna subaracnoidea. Y hacia adelante esa cisterna ambience lo comunicarían con la cisterna interpeduncular. Entonces, no se le olviden que la cuadrigémina con la interpeduncular se comunican alrededor del mesencefalo, que es esta zona o cerebro medio, se comunican a través de las cisternas ambience. De hecho, lo vemos desde aquí, vemos que lateral al mesencefalo toda esa zona es cisterna ambience. Aquí atrás sería cisterna cuadrigémina y aquí adelante sería cisterna interpeduncular. Entonces, esas serían las comunicaciones más prontas y más importantes que tiene esta cisterna cuadrigémina. Aquí vemos cómo inferiormente se ven justamente lo que hablábamos ahorita, que son los pedúnculos cerebelosos superiores y esto que sería el velo medular superior. Muy bien. Luego tenemos la cisterna de la fosa lateral, que bueno, esta cisterna ya le había hablado, que de todas las que hemos visto es la única que va a ser par o la única que es par hasta ahora, que habíamos hablado que estaba entre el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. ¿Qué comunicaciones? Y bueno, también se dice que esta cisterna continúa abajo por debajo del lóbulo temporal. ¿Qué comunicaciones tiene esta cisterna en la fosa lateral? Vamos a ver que hacia medial se comunica con la cisterna quiasmática un poco por arriba y un poco por abajo por la cisterna o con la cisterna interpeduncular. La cisterna, bien por su parte, también es una cisterna bilateral. Si la vamos a ver en ambos lados del cuerpo y vean que está lateral al mesencefalo. Es este espacio que está aquí que comunicaría, les repito, a la cisterna cuadrigémina por atrás con la cisterna interpeduncular por delante. Muy bien, las comunicaciones entonces serían esas que les estoy diciendo, cisterna interpeduncular por delante y cisterna cuadrigémina por atrás. Pasamos ahora a hablar de las cisternas de la celda cerebelosa. Estos son un poco más fáciles porque sus relaciones son más fáciles de delimitar. Primero tendríamos a la cisterna cerebelosa superior que es una cisterna mediana, o sea, se encuentra en la línea media, se encuentra por debajo de la tienda del cerebelo. Recuerden ustedes que la tienda del cerebelo me separaba del lóbulo occipital del hemisferio cerebral justamente del cerebelo por abajo y era lo que me delimitaba de hecho la celda cerebral por arriba de la celda cerebelosa por abajo. Entonces, esta cisterna de la cerebelosa superior va a encontrarse como es mediana, se encuentra sobre la vermice de velosa principalmente pero también toca parte de los hemisferios y hacia adelante se continúa con la cisterna cuadrigémina. Algo particular de esta cisterna cuadrigémina que les expliqué que ella prácticamente forma parte de la cisterna cerebral pero también de la cerebelosa una cisterna que está ahí como intermedia por eso van a ver que tiene comunicación esta que es la cerebelosa superior con ella por delante a pesar de que ella es estudiada como una cisterna de la celda cerebral entonces esa es la comunicación hacia adelante vamos a ver ahora la cisterna punto cerebelosa que le hemos hablado varias veces vean el nombre la cisterna que está en relación entre el puente y el cerebelo por detrás es una cisterna igualmente par que vamos a encontrar a cada lado y vamos a ver que se encuentra lateral a la cisterna pontina o la cisterna prepontina que era el espacio que queda por delante del puente de Barolio vamos a ver que está ocupada a ese nivel por el ángulo punto cerebeloso que no es más que el ángulo que se formaba entre el puente y el cerebelo a este nivel que comunicaciones tendría entonces esta cisterna punto cerebelosa hacia arriba directamente con la cisterna interpeduncular ok vemos que hacia atrás se comunicaría a nivel de la cisterna cerebelo medular posterior que la vamos a ver ahorita muy importante que es este que está aquí y una cosa importante que es que hacia adelante llegaría la cisterna pontina o cisterna prepontina vamos a hablar entonces ahora de esa cisterna cerebelo medular posterior que es la que está entre la medula oblongada o vulvo raquidio y la parte más inferior del cerebelo igualmente es una cisterna mediana se encuentra en la línea media única entonces e impar entre el vulvo raquidio y el cerebelo como les comenté se encuentra en la parte posterior del foramen magno recuerden que aquí el vulvo raquidio entra en el foramen magno para entrar al conducto vertebral entonces ya ocupa la parte más posterior del conducto cerebral es importantísima esta cisterna cerebelo medular posterior porque allí desemboca el orificio central mediano que es la abertura de Mayendi del cuarto ventrículo y de esa manera el líquido cefalorraquidio sale de las cavidades ventriculares y llega al espacio subaracnoideo tanto por ese orificio como por los laterales de Mayendi pero se dice que esos orificios perdón esos laterales son de Lushka el de Mayendi es este que es el central se dice que estos orificios de Lushka que son los laterales llegan a nivel de las cisternas punto cerebelosas a cada lado olvidé comentarles eso en cambio la abertura mediana de Mayendi llega a esta cisterna cerebelo-medular posterior muy bien ¿qué comunicaciones va a tener esta cisterna cerebelo-medular posterior? bueno hacia abajo se continúa con el espacio peri-medular a nivel del conducto vertebral luego bueno la cisterna pontina que también es mediana que se encuentra limitada por el puente que le queda por detrás es decir ella está por delante del puente y que se va a comunicar a los lados con la cisterna punto cerebelosa que se los comenté cuando hablábamos de la cisterna entre el puente y el cerebelo la cisterna vulvar por su parte es inferior bueno olvidé comentarles y no se los escribe aquí pero ya usted sabe que la cisterna pontina hacia arriba se comunicaría con la cisterna interpeduncular y hacia abajo con esta cisterna vulvar que se llama así por estar delante del vulvo raquidio igualmente sería una cisterna mediana impar en la línea media y que bueno se comunicaría hacia arriba con la cisterna pontina este fue entonces todo el video de cisternas del espacio subaracnoideo aunque era algo larga la clase por eso tenía que dividir el espacio subaracnoideo en dos no olvides suscribirte al canal dale like al video si te gustó y puedes buscarme en instagram también en arroba juanpizosánchez 1315